Mira que fuerte ha soplado el viento Pero no tan fuerte Pues sigo de pies Han conspirado para que me caiga Para que tú te me hunda y traiga Recuerdos del ayer Si me acompañas en la barca Nada me falta Yo contigo sueño otra vez Tu presencia nunca se aparta Me da la seguridad De que soy fuerte cuando estoy a tus pies Yo vivo bajo tu amor Y no hay nada mejor Y tu sangre me libertó Yo vivo y lo impidire Dando gloria a él Tienes son mis pasos Pero los logros no hay fracasos Si me tomas de tus brazos Yo sé que lo lograré Si me criticas no hago caso Y moro lo que trae atraso Lo rechazo Tu poder me guarda y me hace vencer En mi abdicción tú estás En mi casa estás En mi trabajo estás Conmigo estás Yo vivo bajo tu amor Oh, oh, oh Y no hay nada mejor Oh, oh, oh Tu sangre me libertó Oh, oh, oh Yo vivo y vivo y vivo Dando gloria a él En mi abdicción tú estás Sueño otra vez Tu presencia nunca se aparta Me da la seguridad De que soy fuerte Cuando estoy a tus pies Yo vivo bajo tu amor Yo vivo bajo tu amor Oh, oh, oh Y no hay nada mejor Oh, oh, oh Tu sangre me libertó Oh, oh, oh Yo vivo y vivo y vivo Dando gloria a él Eh, eh, eh Todo el que tiene el timón de mi barca Que nos acompaña de día y de noche Sin importar la tormenta Sin importar los vientos Sabemos que estás en control absoluto Yeah Toda la gloria es para ti Come on Intromar el vencedor Ah, ah, ah Lo legendario Esto es Prenexus Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh